Dando continuidad al plan de seguridad fronteriza, autoridades se reunieron en Dajabón con representantes de varias provincias de la frontera para evaluar los resultados. Ramón Medina nos informa. Autoridades dominicanas de alto nivel se reunieron este viernes en esta zona fronteriza de Dajabón con el objetivo de dar continuidad al plan de seguridad fronteriza que se ha implementado por el gobierno para combatir la entrada de indocumentados y otros males que vienen afectando la frontera y el país. Según el ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sein, durante este plan se busca mantener un reforzamiento de toda la zona y que gracias al mismo ya se comienzan a ver los resultados. Yo he esperado que este plan que se inició hace aproximadamente 7 días siga con el mismo reforzamiento diario y con los mismos resultados que hasta el momento hemos tenido. Me permito de los visitados que ha tenido una fuerza armada a través de esto y que vamos a seguir contadeciendo con las diferentes instituciones. No solamente con el tráfico de personas, sino también con el tráfico de armas, tráfico de mercancías para ser entregado a la dirección general de Arruana y a la propia provincia para ser sometido a la acción de la justicia. En tanto que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, manifestó que trabaja en un plan conjunto para aplicar la ley. Desde luego la ley es igual para todos señores y nosotros estamos aquí para que se aplique la ley, para procurar justicia. Ustedes pueden estar seguros que seguiremos haciendo todo el debido esfuerzo para fortalecer, modernizar el ministerio público y que haya una implementación de la ley eficiente y eficaz. Ya se están comenzando a ver los cambios de todo ese proceso de mejora. No crean ustedes que todas esas condenas que estamos viendo, esas capturas, esas investigaciones que logran hacer ver quiénes son las personas responsables en tiempos récord, eso no es coincidencia. Eso es producto del trabajo en equipo de las autoridades, producto del trabajo que está haciendo el ministerio público, mejorando y modernizando para dar una respuesta a la ciudadanía en el menor tiempo posible. Y eso ustedes lo tienen en su mano, ahí están los resultados. Durante el encuentro, el cual se realizó en la sede interagencial del CESFRON, no fue permitido el acceso de la prensa durante el desarrollo de la agenda, en la cual participaron además el director de aduana Enrique Ramírez, el director de migración Máximo William Muñoz Delgado, el comandante general del ejército Braulio Alcántara López, así como también autoridades locales. Desde Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.